Música Me da semana Cris Maduro, un ciudadano de París Aruba, un mamá, un casado, un profesional, pero más que turcos, un parlamentario ahora que no hay para mi país. Y desde aquí, Kiko Miquel logra, sirve para mi país, para su política, está meto un trabajo y nos tiene que hacer todo en nuestro país, para hacer una ayuda, y ese nivel de política, pero ayuda arriba a nuestro país más de lado. Kiko, mi meta está para la política en Aruba, para que nos vamos a gobernar para la futura generación. Eso, ave, toda la decisión, junto a nuestra toma, tenga consecuencias para nosotros y para nuestros nietos. Llega ave, nos para que todo, cada decisión y toma es mejor, con la ayuda y generación nos delante. Música 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 Música